El momento llegó, tengo a Regina, Regina tu patrona La verdad es que tienen que ver este review Vete por unas papitas, vete por un camote en mi helado Sírvete tu tejuino con hielo Porque este review está por comenzar Hey, ¿cómo están mis queridos y estimados Frankis y Salchipuches? Yo soy su poderosísima tía Frank Y les quiero dar la bienvenida al review de esta semana Y bueno, no es cualquier review Es el review de mi personaje favorito de Mean Girls ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Así es, todavía seguimos con estos especiales De la colaboración de Mean Girls con Bratz Llena de escándalo Pero la verdad es que hermosas las muñecas Digo, ya saben que yo amo a las chicas apasionadas por el chorizo O sea, las Bratz ¿Quieres ver cómo es Regina? ¿Estás planeando comprarla? Pero aún no te decides ¿Por qué eres tan idiota? Quédate aquí, yo sé que la vas a amar Pero antes de comenzar con este review de 3 pesos Vámonos a unos bonitos comerciales No olvides seguirme en mis redes sociales En Instagram me encuentras como Mexican Bratz Donde podrás ver contenido de mis muñecas En TikTok estoy como Frank de Sena Ahí te comparto desde unboxings, reviews, blogs y más Y por supuesto me encuentras en Next Y en Instagram también como Frank de Sena Sigamos en contacto, bitch ¿Se acuerdan que en el review anterior que fue el de Katie Heron les dije Aprendan a decretar El que decreta resuelve El que decreta recibe Hay que decretar, bebé Ya saben que en este canal no tenemos muñecas piojas ¿Por qué? Pues porque aquí lo que sobra es dinero La que puede, puede Y la que no, que se siente y aplauda Porque con ustedes tenemos a la fabulosa de... Regina George De la colaboración de Mean Girls por Bratz ¿Cómo te quedas? Una muñeca llena de escándalos Una muñeca que todo mundo quería Pero los revendedores se encargaron de que casi nadie la pudiera comprar La verdad es que sí fue un dolor de cabeza ese día Cuando subieron a Regina George a la página de Bratz Afortunadamente yo pude comprar una Pero una no es suficiente Y me ordené otras tres Con revendedor, pues ya qué Y ahí les va Yo aún no recibo mi Regina George que pude comprar en la página de Bratz.com Que me va a llegar hasta diciembre Esto quiere decir que estoy casi seguro que las van a volver a surtir en diciembre Así que feliz navidad a todos Y sí bebés, les digo feliz navidad a todos Porque estoy seguro que sí las van a resurtir Lo que pasa es que yo contacté a Bratz Vía correo electrónico Para ver qué onda con mi muñeca Porque no la han enviado Ellos me dijeron que no tenían stock Pero que mi muñeca sería enviada en diciembre Quiere decir esto Que obviamente están fabricando más muñecas Así que muy limitadas, muy limitadas No creo que sean Espero que eso sea verdad Y bueno, ojalá que no me cancelen la muñeca De igual forma, ya tengo tres Híjole, 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 pues el momento de la verdad Ya saben que me gusta hacer esto De verlas por primera vez No he visto a Regina Frente a frente, cara a cara Molcajete a molcajete Es la primera vez Vamos a ver qué pedo Yo solo espero Que no venga discochita Porque si no A ver Sáquese para allá Vean la caja Ya saben Cartoncito Cartoncito grueso Calidad Y vean qué hermosa se ve Por cierto, mi sobrina se llama Regina Y no fue mi idea Mi hermana se lo puso Luego no vayan a decir Ay, la tía Frank ha sido más traumada ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? No Vean qué preciosura Se ve súper linda Me encantan las ilustraciones Todo que ver Ahora sí Vamos a disfrutar este bonito momento De verla por primera vez En mi vida En la historia Eso se va a registrar Claro que sí Ojalá que no me llegue bizcochita A ver Por cierto, ¿les gusta mi playerita de A Little Bit Dramatic? También tengo mi collar con la R de Regina Aquí todo muy ad hoc Aquí tenemos la harta producción Vamos a ver Leche con pan A ver Está preciosísima No mames Los detalles Trae el libro del mal El Bird Book La playerita Ay, no, no, no Qué cosa Qué cosa Vean nada más Vean nada más Qué preciosura Jachis Qué preciosa está Híjole No le he tocado Y ya les puedo decir Que definitivamente Regina Va a ser una de mis Brats favoritas En toda mi colección ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Y tengo muchas, por cierto Vamos a echarle un ojo Al diseño De la caja La caja Está fabulosa Es el Bird Book Y bueno, dice de Girls with a Passion for Fashion Todos los diseños están basados al pie del cañón Al pie de la letra En la película En el libro real Por un costado Tenemos la ilustración de Regina Recuerden que cuando ustedes ponen todas las cajas de las muñecas ya una tras otra Forman la palabra del Bird Book Y bueno, Regina en esta ilustración trae el outfit que trae la muñeca, el primer outfit, digamos Pero al girar la caja dice Queen Bee Y tenemos a Regina con su segundo artwork que trae las orejitas de conejita, su traje de Halloween Ya saben que es súper icónica, o sea, me encanta Tenemos el logo de la colaboración Brats Mean Girls Tenemos una P que dice Plastics Y por último, bueno, están estas como hojas porque recuerden que se supone que es un libro Y todo está súper, súper bonito Al abrir la caja, pues aquí tenemos una ilustración de Regina Y dice, no confiese en ella, dice Regina George También nos incluye los stickers Unos stickers pues muy nice, muy todo que ver Para que los pegues en tu libreta Uy sí, ya quisiéramos, ¿no? Carísimos los stickers Y bueno, en cuanto a la muñeca, pues vean qué bonita se ve Me encanta esta presentación No por nada, pues son tan icónicas Tenemos por aquí esta especie como de exhibidor, ¿no? Súper nice Puedes ver a la muñeca perfectamente Tenemos el logo de Mean Girls También está el logo de Brats Y pues aquí puedes ver todo lo que trae O sea, me encanta el diseño La verdad es que el que diseñó el empaque se la mamó Porque está todo súper bonito A mí, en lo personal, me encantó Ya tenemos aquí a Regina Ya nada más faltarían Gretchen y Karen Para poder formar lo que les digo del Bird Book Todo está increíble Y buenas noticias Para todos aquellos que no alcanzaron a Regina A diferencia de que dijeron Regina está muy barata Yo las compré revendidas Casi 100 dólares Me parece buen precio ¿Por qué eres tan idiota? Y les adelanto que lo mismo hice con Karen y Gretchen El día que salieron Yo volaba a México De hecho, acabo de regresar ayer Ando devastada Buzorra Pero no todo está perdido Yo sé que muchos aman a Regina George Así como la tía Frank la adora Y pueden ordenarla en Ebay Para que no se queden sin ellas Porque aunque todos los revendedores Las tengan publicadas Va a llegar un momento Y de mí se acuerdan En que ya no la van a poder encontrar Por eso, si tienen cua 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 Suéltenlo No le tengan amor al dinero Y si no, pregúntenle a estas reinas Muy bien bebés Pues ya saqué todos los accesorios Y la muñeca de la caja Y los vamos a ver a detalle Vale mucho la pena Porque trae unas cositas bien bonitas Lo primero que nos incluye Es esta tarjetita coleccionable Con un artwork de Regina Con su disfraz de Halloween Todo, todo muy lindo Ya saben que es una conejita Muy, muy bonita También trae este certificado de autenticidad Que simula ser como una hoja de cuaderno Y pues ahí dice que es una auténtica muñeca Bratz Y la colaboración de Mean Girls Este certificado autentifica Que sus muñecas han sido cuidadosamente creadas Y diseñadas Gracias a la colaboración de Bratz Y Paramount Consumer Products Como te quedas Nos incluye obviamente La bonita base El bonito stand Que me encanta Porque es rosita color Mean Girls Y yo amo estos stands Me encantaría que los vendieran por separado Para poner a nuestras chicas Incluye también un cepillito Que es el cepillito clásico de Bratz En forma de estrella También es el tono rosita Mean Girls Y va muy de acuerdo con su basecita Me encanta El segundo outfit viene en este bonito exhibidor de Bratz Que es clásico, ¿no? Es un exhibidor negro con la forma de estrella Estos stands los conocemos desde Formal Funk Está muy bonito Y en cuanto a sus accesorios O sea, las cosas que son para la muñeca Nos incluye este bonito celular Es un celular rosa cromado Súper precioso Súper dos milero Que todas las chicas teníamos por aquella época Gracias a Motorola Claro También trae este lipstick Que de hecho es funcional Se puede destapar En eso A eso me refiero que es funcional No crean que tiene pintura O sea, no La tapita es funcional Y bueno, trae este hermoso bolso Haciendo una especie como de parodia A los bolsos de Louis Vuitton De los dos miles Que traían este diseño Con los íconos de colores Y lo que me encanta es que es diferente al de Katie Pareciera que es igual Pero no Es funcional O sea, se abre Y puedes meter ahí los accesorios Pero vean nada más esto O sea Regina obviamente tenía que traer el libro del mal ¿Por qué? Pues porque es de ella, ¿no? El bird book viene con Regina Y es tamaño escala Está súper bonita Me encanta la libreta O sea, súper, súper linda Wow Muy bien por ese tipo de detalles Y bueno La muñeca ¿Qué onda con la muñeca? Está muy bonita Déjenme les digo que la acabo de sacar de la caja Y vean cómo está toda greñuda Me súper choca que les pongan tanto producto Tanto gel Pero bueno Así es MGA Lo ha hecho con todas sus muñecas Vamos a echarle un vistazo a su primer outfit El primer outfit de Regina Consta de estos zapatitos en tono rosa Muy dos mileros Me encantan Y bueno, pues son un clásico, ¿no? Estos zapatos son muy de aquella época Y aparte muy famosos en el mundo Bratz Trae esta faldita de polipiel en color negra Súper, súper bonita Y trae presillas Está muy simple Pero está pues totalmente basada en el outfit de Regina Trae este suetercito rosa muy bonito Vean, trae los botoncitos O sea, todo está súper, súper cute Me encanta el tono rosa pastel que le pusieron Y bueno, pues el top súper icónico Que dice A Little Bit Dramatic Es un clásico en la película, ¿no? O sea, Regina siempre que traía este top Era como de wow, me encanta Y aquí lo lograron muy bien A tamaño Bratz Una escala para las muñecas Trae su collar con la R de Regina Simulando pues ser estos como cristales Estos diamantes Está súper bonito O sea, me encanta Cómo lograron todo esto Bratz logró escuchar a los coleccionistas Y ustedes saben que este tipo de rostro Se ha hecho muy famoso Gracias a las Play Sports de los 2000 Por alguna razón a los collectors les encantan Cuando les ponen las cejas así a las Bratz Entonces pues Regina ya de por sí Ya es un éxito Tiene este maquillaje súper lindo Con varias sombras Trae este tono de ojos entre azul, verde O sea, me encanta Las cejas como les mencioné Traen este estilo Y se ve súper linda Sus labios son de un rosa Pues muy parecido al suéter Y me encanta porque tiene obviamente El delineado muy de los 2000 El cabello es de buena calidad Pero obviamente hay que lavarlo ¿Por qué? Pues porque trae mucho producto Es un tono rubio Muy Regina Y es largo Ya saben que a Bratz siempre le han puesto Estos cabellos súper largos Porque les encanta A los collectors pues peinarlas Cambiarles el estilo Y con un cabello más largo Pues se presta más Tiene este flequillo Muy a lo Regina Y bueno, en general es súper preciosa En cuanto al segundo outfit Incluye estas botas blancas Con felpa en la parte superior Que esto pues es algo icónico ¿No? Este traje de Halloween Híjole Imitado por muchas Consta de estas medias de red Color negras Que hacen juego con este trajecito Como de conejita Muy sexy Con guiños a Playboy Me encanta Tiene todos los detalles O sea, vean En la parte del pecho Lleva esta felpa Y lleva su colita de conejita Y obviamente no podría ser Una conejita Sin sus orejas Las orejas son una diadema Y están súper suavecitas Al tacto Vean qué bonitas están Ya cuando tú le pones Todo el outfit a Regina Pues se ve súper fascinante Y la verdad es que es Hermosísima Si tú me preguntas Si vale la pena comprarla Yo te voy a decir que sí Una, porque yo amo a las Bratz Dos, porque es Regina George Y tres, porque trae detalles Muy bonitos ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? No se desanimen Si no las pudieron obtener Ya les pasé poquito truco Búsquenlas en Ebay Y de repente las tienen baratas Originalmente costaban 60 Pero puedes encontrar Una Regina hasta en 100 Que son 40 dólares Luego se los gastan En muñecas bien feas En muñecas bien piojas ¿Por qué eres tan idiota? Si llegaron hasta esta parte del video Déjenme este puti emoji En su comentario Me van a hacer sentir La persona más especial Del mundo mundial Yo soy la tía Frank Ella es Regina George Y ellas son mis niñas Y no nos despedimos Sin antes bufarles Que Mi Bratz de Mattel Compra toda Tu colección Bitch Nos vemos en un siguiente video Perrilla Bye Bye